Los abogados críticos del gobierno se han vuelto objetivos de persecución en Nicaragua, considera el jurista Noel Alonso Cano. Lo que ha ocurrido es que por la situación que en Nicaragua se vive desde hace año y medio, cualquier opinión contraria, vamos a decirlo, a la opinión oficial gubernamental, no se ve con buenos ojos. Y al no verse con buenos ojos, el abogado litigante, que opina distinto a la visión gubernamental, obviamente se vuelve un objetivo. Esa es la pura verdad. Se vuelve un objetivo, lo cual no debería de ser así, puesto que es clarísimo que si vivimos en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho no es más que la obediencia del poder al imperio de la ley. Eso es todo. Ese es el Estado de Derecho. Y en nuestro país, ese Estado de Derecho está un poco lejano. Esforzarse un abogado por ejercitar el derecho, por pedir justicia, eso nunca debe de tomarse como un delito y no puede haber represalias por esa situación. Recientemente, el doctor José Manuel Urbina Lara fue inhabilitado durante cinco años por denunciar atropellos judiciales y violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Y me tiene sin cuidado lo que hagan estos criminales y lo que hagan estos corruptos. No me van a doblegar, no me van a doblegar, ni tampoco me van a callar. Yo voy a seguir diciendo lo que he visto, lo que ha sufrido este pueblo. ¿Cómo voy a decir yo que aquí no se tortura? Si agarran a dos jóvenes, las secuestran y les marcan sus piernas, es como estilo nazi. ¿Y entonces qué es eso? No es tortura. ¿Cómo no voy a decir yo que hay tortura, que hay persecución, que hay desaparición, que están asesinando a los campesinos? ¿Cómo no lo voy a decir yo? Tengo que decirlo. Entonces, por eso a mí me van a pasar la cuenta, por eso a mí me van a sancionar. Que lo hagan, me tienen sin cuidado. Yo voy a seguir siendo el mismo Urbina Lara, si yo nací desnudo. Si estos están locos, si estos creen que yo tengo esa enfermedad como ellos, que están enamorados del poder, que están enamorados del tráfico de dinero, de apropiarse de las propiedades de los demás. Yo no estoy en esa posición, nunca me he interesado. ¿Cómo va a durar un trámite administrativo 7, 8 años? Solo con estos pagos. Marcos Medina, Noticias 12.